Bueno, a ver, matchup No tengo ni idea, decente supongo Entre comillas Uy, que rápido se ha hecho el buffo, ¿no? Ah, no, ya buffo Sí, claro Que tiene 10 horas hasta que no sean 10 horas ¿Quién sabe? La clear está muy rota en uno para uno Da la sensación, ¿no? Vale, buen castigo El late sí, pero solo el late Uh, cagaste, ¿no? Eso lo ha dado Diremos que sí Sí, la verdad es que El sprint de la clear Uf, por lo que sea Me da a mí que Que no me lo hubiese pillado, ¿sabes? Bueno, a ver, es que Eso es un mal ejemplo Digamos que no se le hubiese pillado a Warchie Supongo que es para huir de mi ulti Pero es que Es un poco raro Bueno, a ver Si juega así Supongo que sí puede llegar al late, ¿no? El cabrón Si no tiene que hacer nada Vamos a timear esto Vamos a pillar el cofre de allá atrás Ups Aquí el ataque speed En verdad no tiene que estar ni tan mal No tiene que estar ni tan mal Más que nada Nada porque Eh... Vaya Han nerfeado, señores El 360 Lo nerfearon Lo nerfearon Lo nerfearon Lo nerfearon No me ha llegado la naughty Ya es que lo he tenido que reiniciar No sé por qué no se me escuchaba el audio Del... De los cascos Bueno, eso Que el Aquiles tiene que estar muy bien, ¿no? Porque Esprint peruano para huir Eh... Un stun a melee Donde no te tengas que mover Si lo combinas Con el serrucho Con el 2 Y el 3 Para acercarte Yo huevos Muchas gracias a mi loco Por esos dos meses, brother Muchas gracias por tirar uno Y encima Con el dengue Y contra otro personaje Entre comillas melee El 1 no se va destruyendo Evidentemente Lo malo es eso, ¿no? Que como el pavo juega así Todas las waves Me puede venir a robar el fire Fácilmente No lo puedo matar Y... Mal, ¿no? No sé si hacerme Fatalis O el dengue Voy a hacerme el dengue primero Luego me hago el Fatalis Y luego Igual que la partida de ayer Cuando no necesite más el Fatalis Lo vendo y ya ¿Veo para meterte en la cárcel? ¿Por qué? No te gusta el gameplay, picha Encima que le va a entretenido Me cago Es el último Básico de 500 Lo que hay, tío No Spoilers No Spoilers Bueno, supongo que esto Lo subirá después Igualmente, pero Oh, se había quedado en rango Con eso No me he dado cuenta Bueno, vamos a pillar el Red Vamos a pillar esta vaina Se cura demasiado Necesito el dengue Ya Pero ya Pero ya de ya Y, hostia La verdad que es bastante Hesidoso, ¿eh? Este matchup Me estoy dando cuenta Pensaba que iba a estar mejor Pero O sea, le gano en elite Todo lo que tú quieras Pero luego en late Como el pavo juegue Como está jugando Esto es un abuso, ¿eh? Y el sprint Me cago en la puta Por ahorrarme la ulti, tío Montones ¿Qué, chas, pito? ¿Qué quieres jugar o qué? Ahí, pillamos el dengue Vamos a pillar el fatalist Para que no se nos escape Todo el rato Y luego ya cuando tengamos Full items Pues lo quitamos Hemos encontrado la play La play correcta Y digamos que es esa Vamos a pillar esta vaina Que también me ayuda El sprint de root No, eso no va a pasar ¿Qué jugabas antes de Smite? ¿Y por qué te enamoraste de Smite? No ha jugado a nada Al Kadoot y al FIFA Y al Minecraft Empecé a jugar Porque El Miguel y el Roe Peeper Me dijeron de jugar Punto Vengo Kadoot Ayer me llamase mal A lo que decía al respecto ¿Era mentira? ¿Era mentira? ¿Era mentira? Encima hiciste algo Que odio, tío Cuando haces una play de mierda Vas y te quedas quieto, tío Digo, picha Bueno, más o menos Si que le puedo ganar Esto que es serrucho ya Uff Perdona Si yo que cojera Acabo de ver Yo, gold Muchas gracias, mi loco Por ese prime No tiene pinta, la verdad ¿Se va? No, no Uff Cabrón Forge Un Forge Un Forge Había que Había que ver Si estaba parcheado de verdad Y parece que sí, tío Me parece un poco raro La verdad Que lo hayan parcheado tan pronto Creo que han pasado como 7 años Pero me parece raro Me parece raro, tío Me parece raro Este parche No No me ha abusado No me ha abusado Que que han parcheado No viste el vídeo Con Que jugué a Kiles Contra un Hércules Creo que era, ¿no? ¿Se ha hecho esta vaina? No Míratelo, míratelo Ya cumplí un mes el beso El vídeo Ya ha pasado un mes Huevos No jodas Enhorabuena, bro ¿Dónde está acá, tío? Creo que he perdido Joder ¿Qué necesito? El serrucho, tío ¿Qué estoy haciendo Con esta mierda, Luno? Creo que he perdido, tío Esto está siendo catastrófico ¿Esto qué sale? Me dio daño Genial ¿Esto qué coño es? ¿Un Brawler? Espero que no sea un Jotuns ¿Cómo me ha quitado tanto? ¿Me ha dado con la ulti? Hostias, me muero yo solo, ¿eh? Una Mythical Eh... No Es que el plan es tener todo el rato La vaina esa Pero no sé por qué coño Lo he perdido la última vez Ah, coño Porque estaba una vida Pues a ver ¿Cómo coño gana esta vaina, tú? No sé si puedo ganar, ¿eh? Ahora que me estoy dando cuenta Y menos después de trolear Con la ulti No me han nerfeado nada Simplemente quería hacer el tonto Que si se ha pillado un Brawler, tú Son estos Puta Yo, yo soy en 6 y con esos 16 Muchas gracias, mi loco, por ese tiro 1, tío Está complicadete, ¿eh, señores? Tienen que jugar las partidas en el TNP Sí, pero no sé si podemos eximearlas Creo que no No, no puedo hacer críticos ¿Cómo de malo sería un Obo? Un Hydra, tal vez Hydra for sure, ¿no? Se ha pillado a Potio el pavo Voy a caer por la Toxic Nada, con el Hydra me lo pelo con el Hydra Me sirve, me sirve Nada, Fatal y es clave, ¿eh? Para este stage del game Mierda, que se me había olvidado Que podía hacer esto, tío Nice, nice Vale, vamos rápido a por el meteorito Vamos a quedar full Toxic Y no sé si venderme el... El Fatal y ya o holdeármelo una vez más Creo que me lo voy a vender ya Para full Hydra y full Burst No se lo espera Me jolgué a la segunda Relic todavía Pero no sé qué coño pillarme Unos... Uf, no, espérate Horrifico Llevo Spring Spring Root Para contarear, es verdad ¿Eso me da Fatalis? No, ¿verdad? No, ¿verdad? Me he quitado demasiado Me he quitado demasiado Me he colado ¿Eso me da sprint? ¿O sea el fatality o no? No A ver, supongo que me lo puedo pillar anyway, ¿no? Total Supongo que el Bawne necesitará el sprint antes que yo No sé, la verdad Espero que sí ¿Lleva el red? Sí No llego, ¿no? En verdad, si tiraba blink y ulti, sí llegaba, pero Voy a hacerme esta vaina Voy a hacerme el fire No sé si me lo puedo hacer, la verdad A lo que estoy pensando Uh, ha deseado Disfruta el fire, picha ¿Puedo hacer por la toxic? No, no Además he tenido que llegar a los dos de ataque speed Ya hemos hecho la trampita de que llevo 1,9 Pero bueno, cuando proqueo la toxic Me pasa de dos, así que Está bien A ver, subimos de ante 3 things 2 2 2 2 2 6 6 9 9 9 10 CC por Antarctica Films Argentina